Y NO HAY QUE PASA QUE CUATRO AÑOS HAN PASADO DESDE QUE JUAN GABRIEL, EL DIVO DE JUÁREZ, SE DESPIDIERA DE ESTE MUNDO PRIVÁNDONOS DE SU TALENTO. PERO CON ÉL, TAMBIÉN SE MARCHABA ALBERTO AGUILERA VALADÉS. Y NO HAY NADIE QUE MÁS SIENTA ESA AUCENCIA QUE SUS HIJOS BIOLÓGICOS, LUIS ALBERTO Y JOAO. NO HAY DÍA QUE PASE QUE YO ME PREGUNTE QUÉ ME DIRÍAN EN ALGUNA SITUACIÓN. Y ESA ES LA MANERA QUE YO ENCUENTRO MUCHAS DE LAS RESPUESTA. SIEMPRE ME PREGUNTO QUÉ ME DIRÍA MI PAPÁ, Y COMO, PARECE COMO SIENTO ESA ENERGÍA, SIENTO LA RESPUESTA A VENIR A MÍ. PERO SÍ, HAN SIDO UNOS, HAN SIDO CUATRO AÑOS MUY, NO QUIERO DECIR, DIFÍCILES. LE EXTRAÑO MUCHO. COMO SI ES UN DOLOR FUERTE CADA DÍA, SIGO SABIENDO QUE YO SOY SU HIJO. Y TENGO TODO LO QUE ME ENSEÑÓ. FÍCATE YO, ME GUSTARÍA QUE MIRARAS HACIA ATRÁS. ¿QUÉ SIENTES TÚ CUANDO VES ESA FOTOGRAFÍA, YOA? MUCHA FELICIDAD Y TRISTEZA AL MISMO TIEMPO. MI PAPÁ ERA ALBERTO GUILLEVARREDES, EN ESA FOTO ME RECUERDA QUE AHÍ ESTABA CON MI PAPÁ, QUE SIEMPRE QUERÍA UN CARIÑO Y UN BRAZO Y UN BESO DE SU HIJO. LA MUERTE DE JUAN GABRIEL FUE UN DURO E INESPERADO GOLPE PARA TODOS. ELLOS CONSIDERAN QUE TAL VEZ POR ESA RAZÓN UNO DE SUS AMIGOS ASEGURA QUE EL DIVO DE JUÁREZ ESTÁ VIVO Y LISTO PARA REGRESAR A LOS ESCENARIOS. EN EL PRINCIPIO ERA ALGO QUE ME MOLESTABA. YO QUE MÁS QUISIERA QUE MI PADRE ESTUVIERA VIVO. PERO CUANDO LO EMPECÉ A VER DE LA MANERA DE QUE LA ESTRELLA TAN GRANDE QUE FUE MI PAPÁ, SIGNIFICABA ESPERANZA, ERA EL VENIR DE LA NADA Y ALCANZARLO TODO. SIGNIFICABA DISCIPLINA, SIGNIFICA CREER UNO MISMO, SIGNIFICABA LIBERTAD. ESO ERA UN ÍCONO TAN GRANDE. AL FALLECER Y NO ESTAR AQUÍ SE CONVIRTE DE UN SÍMBOLO A UNA LEYENDA. Y CUANDO LO VI DE ESA MANERA, PUES YA, ME DEJÓ DE COMO MOLESTAR Y PUES, COMISO ESTÁ UN POCO CURIOSO. Y POR COMO TODO SUCEDIÓ LOS EVENTOS CON SU MUERTE, NADIE SE PUEDO DESPIRAR DE ÉL. HACE COMO CUATRO AÑOS AQUÍ SIGO SIN SABER DONDE PUEDO DEJAR UN FLOR O PASAR Y VISITARLO. YO COMPRENDO PORQUE SIGUE LOS RUMORES, PORQUE A VECES YO TENGO MUCHOS PERGUNTAS, COMO, COMO PASÓ TODO. Y COMO LO QUE SE HEREDA NO SE HURTA, LUIS ALBERTO YA HA TENIDO QUE TRANSITAR POR EL CAMINO DE ROSAS Y ESPINAS DEL MUNDO DE LA MÚSICA. ALGO QUE LE HA UNIDO AÚN MÁS A SU ICÓNICO PAPÁ. ENTENDER Y CONOCER ESE LADO MÁS DE MI PAPÁ QUE NO ME HABÍA TOCADO VER TAN CERCANO, PERO LO EMPECÉ A ENTENDER POR MIS PROPIAS EXPERIENCIAS. SIENTO QUE FUE DE LO BUENO Y LO MALO QUE ME TOCÓ VIVIR DURANTE ESE TIEMPO, PROVOCÓ MUCHO CRECIMIENTO DENTRO DE MÍ. ESOS MOMENTOS DE CLARIDEZ, DE LUZ, DE SABIDURÍA SON LO QUE HAN VENIDO DE TODO ESTA EXPERIENCIA Y ES LO QUE ME HACE SENTIR MÁS UNIDO QUE NUNCA CON MI PAPÁ, CON SU MEMORIA, CON SU ENERGÍA, CON TODO LO QUE ME HEREDÓ. QUIEN TAMBIÉN ESTÁ MÁS QUE LISTO PARA INCURSIONAR EN EL MUNDO DE LA MÚSICA ES JOAO, ALGO QUE YA HAÍ HABLADO CON SU PADRE Y AHORA SIENTE QUE HA LLEGADO EL MOMENTO. YO CREO QUE SI TODO VA BIEN Y SI DIOS NOS PERMITE, YO CREO QUE AHÍ VAMOS A TENER ALGO COMO AL FIN DEL AÑO O AL INICIO DEL PRÓXIMO AÑO. O SEA QUE ME ESTÁS DANDO LA EXCLUSIVA DE QUE TE VAS A LANJAR MUSICALMENTE PARA FINAL DE AÑO O PRINCIPIO DEL AÑO QUE VIENE? SI TODO VA BIEN Y DIOS NOS BENDIGA, YO CREO QUE SÍ. CLARO QUE ME VOY A INSPIRAR MUCHO DE MI PAPÁ. PERO EL SIEMPRE QUE TIENES TENER TU PROPIO ESTILO ARTÍSTICAMENTE. Y SI PUDIERAS POR UN SOLO MOMENTO VOLVERTE A ENCONTRAR CON TU PADRE, ¿QUÉ LE DIÍAS? PERGUNTARLE, ¿QUÉ LE GUSTIRÍA OTRA VEZ ESTE DÍA? Y YO SOBÍ ESO QUE ME CONTECERÍA. AHÍ SIGUE MI HIJO. SIGUE LUCHANDO, SIGUE SIENDO SU PROPIA PERSONA, SIGUE SIENDO SU PROPIO HOMBRE. IMAGÍNATE LUIS QUE SE ABRE UNA PUERTA EN EL CIELO Y TE PERMITEN CON UNA ESCALERITA SUBIR Y PODER VOLVER A VER A TU PAPÁ. QUÉ ES LO QUE ME VEÍAS? NADA MÁS QUE NOS VEMOS PRONTO. Y QUE EVENTUALMENTE NOS VEÍAMOS OTRA HORA. QUE REGRESO EN UN RATO. NUNCA ME DESPEDÍ DE ÉL. POS ESO DE UNA MANERA HA SIDO ALGO BUENO. UNA CONEXÓN MUY BONITA. VEO EL AIRE, VOLOR LAS FLORES MOVERSE Y ES COMO QUE LO VOY A VEL. ESOS CUATRO AÑOS HAN SIDO AÑOS DE UN CRECIMIENTO TAN IMPORTANTE PARA MÍ QUE A LA VECES COMO QUE LO ÚNICO QUE A VECES PIENSO ES QUE QUISIERA QUE ÉL ESTUVIERA AQUÍ PARA VERLO Y A LA VEZ ME DAI CUENTA QUE ÉL ESTÁ AQUÍ PARA VERLO. ÉL ES PARTE DE ESTE CRECIMIENTO QUE HE TENIDO. ESTAMOS IRÓNICAMENTE SIENTO QUE ÉL NO ESTAR AQUÍ ESTAMOS MÁS CERCA QUE NUNCA. EL SENTIMIENTO DE UNOS HIJOS QUE HAN PERDIDO A SU PADRE A FLOR DE PIEL. QUEREMOS AGRADECER UNA VEZ MÁS LA CONFIANZA QUE LUIS ALBERTO Y JOAO SIEMPRE DEPOSITAN EN NUESTRO EQUIPO Y POR SUPUESTO LA HUMILDAD CON LA QUE HAN SABIDO HONRAR LA GRANDEZA DE SU PADRE. JUAN GABRIEL SIGUE VIVO NO SÓLO EN EL CORAZÓN DE SUS HIJOS SINO TAMBIÉN EN EL RECUERDO DE MILLONES DE ADMIRADORES QUE LO VIERON BRILLAR Y QUE AHORA ESPERAN CON ANSIAS VER TRIUNFAR A SUS DOS RETOÑOS. ESTAMOS ESPERANDO, PUES BUENO, VER LO NUEVO, LA NOVA MÚSICA, LA NOVA PRODUCЦÓN MUSICAL DE LUIS ALBERTO Y TAMBIÉN MUY ANSIOSOS POR ESCUCHAR LA VOZ DE JOAO. PORQUE A JOAO TE REVELA EN EXCLUSIVA QUE SÍ, QUE TIENE PLANES DE LANZARSE MUSICALMENTE. LE DECÍAMOS TAMBIÉN MUCHÍSIMA SUERTE, ¿NO? QUE CONTINÚE EL LEGADO MUSICAL. DE UNA MANERA O OTRA DE SU PADRE. MUCHÍSIMAS GRACIAS DE VERDAD CHICOS, SIEMPRE POR LA CONFIANZA Y POR EL CARIÑO Y EL RESPETO A ESTE EQUIPO DE PRIMER IMPACTO, PAM. MUCHAS GRACIAS, BORJA.